Como Fabio Nieves fue identificado el hombre que falleció en un accidente de tránsito en la noche de este sábado en la vía Barranca Bermeja-Yondó. Este hombre de 49 años de edad se movilizaba en una motocicleta, al parecer habría chocado con un semoviente que se encontraba en la carretera. El fuerte golpe ocasionó su muerte de manera instantánea. La comunidad denuncia que la falta de iluminación en esta vía ha causado accidentes fatales. El levantamiento del cuerpo lo realizaron integrantes de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja.